Los datos que dio el presidente y los datos que la gente percibe en la calle en este mes de junio-julio del año 2018 nada tienen que ver con los que nos encontramos en julio del año 2015, después de cuatro años de gobierno nefasto del Partido Popular, de una crisis económica a la que no se supo hacer frente, de una situación en la que muchísimos ciudadanos vivían situaciones dramáticas, pues el gobierno PRC-PSOE lo que hizo inicialmente fue responder a esos problemas de las personas y después, cuando las cosas han ido un poquito mejor, pues atacar lo que nosotros creemos que es lo importante, que es el crecimiento de la economía, donde estamos viendo como las cifras del paro son mejores, estamos viendo como las cifras de producción industrial son determinantes, estamos viendo como hay buenos datos en el turismo, estamos viendo como hay buenos datos en sanidad, en dependencia, etcétera, etcétera. La situación está cambiando, la gente en la calle se está dando cuenta que después de cuatro años de nefasta gestión del PP, pues ha venido nuevamente el Partido Regionalista a poner un poco de cordura en estos procesos de dirección política y la realidad está en que poco a poco, sin tener que tirar las campanas al vuelo, poco a poco las cosas van mejorando. ¿Que podrían ir mejor? Claro. Pero esa es la labor en la que tenemos que seguir día a día poniendo todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño. ...que es muy llamativo, que es el de gasto familiar, en el que Cantabria se sitúa bastante por encima de la media de España y con un crecimiento muy importante. Estamos viendo también como los gastos en ocio, en turismo de los cántabros están creciendo y aunque es verdad que existen situaciones problemáticas de gente con pocos recursos para poder hacer frente a las necesidades básicas, también es verdad que el gobierno está haciendo un esfuerzo. No hay más que ver, por ejemplo, la oficina de emergencia habitacional, todas las ayudas que se están dando en materia de vivienda, los aumentos en la dependencia, los aumentos en las plazas concertadas, etcétera, etcétera. Realmente ha habido una sociedad mercantil, que es Cantur, que tomó una decisión interna en aras a defender sus intereses mercantiles de carácter económico, sin tener en cuenta las consecuencias jurídico-políticas y sobre todo de cara a la ciudadanía, que este tipo de actuaciones en materia de delitos, en materia de corrupción, tienen en la sociedad actual. ¿Qué es lo que se hizo? Pues el PRC lo dejó bien claro desde el primer momento que tuvo conocimiento de ese acuerdo. En los casos que tengan que ver con la corrupción hay que ser absolutamente rigurosos, hay que aplicar la ley en su máxima expresión y evidentemente el gobierno no debe llegar a acuerdos que beneficien a aquellos que se demuestre que han actuado negligentemente o dolosamente con el dinero de los ciudadanos, lo que todavía no se ha celebrado el juicio. Pero, bueno, si él parece que estaba dispuesto a aceptar un acuerdo, pues bueno, eso es lo que parece plantear. Si él ha sido el que ha planteado esa posibilidad de llegar a un acuerdo, será porque tenía previsto asumir su culpa. Yo no lo sé, no soy juez, ni quiero serlo. Y entonces tendrán que ser los tribunales, el ministerio fiscal, el que haga su petición, las partes, las que hagan su petición y el juez el que diste sentencia. La postura del PRC ha sido siempre meridianamente clara en este tema. No entendimos muy bien por qué se avanzaba ahí. Luego, bueno, pues se dieron las circunstancias. Se explicó que fue por razones mercantiles, para recuperar íntegramente todo el dinero que supuestamente se había malversado. Pero nosotros entendemos que no es suficiente con recuperar el dinero, sino que hay que dar una muestra clara a los ciudadanos de que esta no es la forma de actuar admisible para nadie que maneja fondos públicos. Estoy muy sorprendido porque estoy oyendo a hablar estos días de contradicciones y la realidad es que yo animo a cualquiera a ver qué era lo que decía la resolución que aprobó el Parlamento el lunes 25. En esa resolución en ningún momento se dice que no haya AVE a Reynosa. Lo que se pide es que haya un tren en menos de tres horas a Madrid. En esa resolución no se dice que no haya AVE a Reynosa. Lo que se pide es que haya una conexión ferroviaria con Bilbao. En esa resolución no se dice que no haya AVE a Reynosa, sino que se mejoren las cercanías. El tema es que ha habido unos determinados intereses políticos y también mediáticos de generar una campaña contra el PRC y contra Miguel Ángel Revilla señalando posibles contradicciones en su mensaje. Contradicciones que nunca han existido porque si alguien ha defendido de manera directa de lunes a domingo en Cantabria y fuera las mejoras de las infraestructuras para nuestra comunidad autónoma, ese ha sido Miguel Ángel Revilla no desde que es presidente, sino desde mucho antes. Entonces, a mí me llama la atención que todo el mundo se haya hecho eco, ya digo, de esa resolución que nada dice. Otra cosa es lo que diga la exposición de motivos, otra cosa es lo que diga el discurso que hizo Podemos en aquella sesión y otra cosa es el discurso que hizo el Partido Popular. Pero yo me remito al discurso que hice, además da la casualidad de que lo hice yo mismo, en lo que en ningún momento decía que no se apoyaba el AVEA Reynosa y lo que decíamos es que queremos realidades. Estamos un poco cansados de toda la parafernalia que ha traído este ministro, exministro ya de fomento, el señor de la Serna. Estamos un poco cansados de que se nos anuncien 3.800 millones de inversiones y luego en el año 2016 y 2017 seamos la última comunidad autónoma de España. Por debajo de Ceuta y Melilla en la ejecución presupuestaria, de 120 millones se ejecutaron 14, de 118 millones se ejecutaron 40. Es que claro, estamos hablando de cifras ridículas. Hay gente que dice, no, es que Cantabria está creciendo por encima de la media, pero podía crecer más. Claro, si hubiésemos tenido los 200 millones de euros que estaban en el presupuesto y que el Ministerio de Fomento no ha ejecutado en Cantabria, pues en vez de crecer el 3,2, seguramente hubiésemos crecido el 4,2. El PRC quiere el AVE a Cantabria y el AVE primero a Reynosa con unos plazos 2023-2024 estamos dispuestos a aceptar y después a Santander. Nosotros necesitamos un tren de mercancías para dar salida al puerto de Santander, que es uno de los grandes activos y de los grandes motores económicos que tiene en este momento Cantabria. Evidentemente que necesitamos que esa conexión ferroviaria con la meseta tenga también la posibilidad paralela a los pasajeros del tren de mercancías. Ya sabemos que eso no va a ser alta velocidad, tampoco se necesita. Y también necesitamos la conexión, tanto para mercancías como pasajeros, con la iVasca para conectar con Europa, exigir que se cumplan las inversiones en el plan de cercanías y que se inicien todos los procesos para el tren de altas prestaciones a Bilbao, que nos tiene que poner en la capital vasca, en Europa y en el Mediterráneo en menos de 55 minutos. Hay que ser competitivos sobre todo en nuestro puerto y sobre todo proyectos que pueden ser muy importantes para Cantabria como La Pasiega. Y es evidente que para que nuestras mercancías sean competitivas con Europa, no quiero decir con el resto de España, porque ahí sí que tenemos que utilizar la vía de Reynosa-Palencia, pero sí, para que sean competitivas en sus desplazamientos hacia Europa y hacia el Mediterráneo, lo que nos pueden hacer nuestras mercancías del puerto es llegar hasta venta de baños y luego volver a subir. Parece que lo razonable sería que fueran directamente hacia la iVasca, lo mismo que nosotros. Y está claro que no se puede tardar más de 55 minutos en tren en hacer un recorrido que en coche se hace en 50 minutos. Y sobre todo porque además es necesario generar un eje de comunicación con dos grandes polos de población y económicos que tiene Cantabria en la zona oriental, como son Laredo y Casturdiales, que tienen un flujo muy importante diario de vehículos de personas que viven, que trabajan, tanto en Euskadi como vascos que trabajan en Cantabria. Y entonces yo creo que ese tiene que ser uno de los elementos sin renunciar en ningún momento porque además está mucho más avanzado, porque además tiene que convertirse en una realidad inmediata. El ave hasta Reynosa y después hasta Santander. En primer lugar, debemos dejar de manifiesto que los cántabros consideran que la sanidad está en los mejores niveles de toda España, en los mejores niveles de cuidado, en los mejores niveles de aceptación, en los mejores niveles de trato y se ha conseguido bajar a niveles históricos las listas de espera. Dicho esto, hay que decir que en la sanidad, en las empresas públicas, como ha ocurrido en Cantor, nosotros entendemos que debe actuarse con la máximo rigor y la máxima diligencia para establecer si han existido cualquier tipo de irregularidades. Y por eso entendemos que debe ser la fiscalía y en su caso los jueces los que determinen esa situación. Además, en el caso del Servicio Cantabro de Salud, hemos visto como los dos máximos responsables de esas situaciones han dimitido. Por lo tanto, ya no están en el gobierno y han sido sustituidos y por lo tanto se ha asumido una responsabilidad política por una gestión que tenía algún tipo, dado los informes a los que hemos tenido acceso, algún tipo de errores administrativos en la contratación que son evidentes y puestos de manifiesto en esos informes. Yo creo que sacar esa situación de ahí y llevarla al límite que la han llevado algunos grupos que además han tenido responsabilidades en las mismas áreas y han actuado de la misma manera, pues hombre, llama cuando menos la atención. Hemos actuado en todos los asuntos de desahucio, a través de la emergencia habitacional, a través de la Consejería de Obras Públicas, a través de GESVICAN y a través directamente, en muchos casos, del propio presidente de gobierno. Bueno, no se puede dar soluciones a todos, sobre todo cuando no dependen del gobierno. Es cierto que estamos ante una situación dramática, es cierto que estamos ante una situación en la que hay fondos de inversión que han comprado a los grandes tenedores de vivienda, que son los bancos, sus viviendas, y esos fondos de inversión son eso, empresas que pretenden ganar dinero y a las que las personas les dan exactamente lo mismo. Contra eso tenemos que luchar y contra eso creo que se está luchando y creo que se están dando soluciones a todas las situaciones cuando van surgiendo. ¿Que nos gustaría que no se produjera ninguna? Evidentemente. ¿Que vamos a seguir trabajando para que ninguna familia se quede sin ese alquiler social, sin esa casa de una renta asequible, efectivamente, ese es el trabajo que yo creo que desde Obras Públicas y desde la Oficina de Emergencia Habitacional se está haciendo bastante bien esta legislatura. Una cosa que es clara, las mesas están muy bien a efectos informativos, pero no deben olvidar los grupos políticos que las decisiones las toman los gobiernos. Y eso es muy importante porque parece que un grupo político que tiene tres diputados puede marcar la agenda del gobierno o marcar la agenda de las inversiones y eso no es verdad porque las decisiones las marcan las mayorías. Entonces, hay una cosa que es evidente, que esa mesa es una mesa que hay que convocar, pero yo también entiendo que quizás debamos convocarla en el momento en el que tengamos información suficiente o para que se nos proporcione esa información en relación con todos los proyectos que están en marcha, que yo creo que son muchos e importantes. El único partido que se está mostrando unido, coherente y que está haciendo las cosas bien en Cantabria es el Partido Regionalista. Y eso la gente en la calle lo ve y quizás a eso se deban todas estas campañas que se están poniendo en marcha sobre el AVE, sobre las posibles contradicciones que no son más que opiniones de los distintos grupos frente a quien sin duda está en condiciones de ganar las próximas elecciones. Ese es nuestro objetivo.